Hasta hace algún tiempo, cuando la mayoría de los bogotanos acudía a los mejores centros comerciales de la ciudad, todo esperaba menos encontrarse con las figuras de Martin Luther King, Mandela, Gandhi, Teresa de Calcuta o nuestro profesor Luis Fernando Montoya. Y esto se dio por cuenta de una alianza, esta alianza estratégica entre los centros comerciales y la personería de Bogotá, la misma que ha permitido salvar muchas vidas y de muchas maneras, porque se han atendido los múltiples requerimientos de las personas que allí han acudido. Se les ha brindado una atención real y efectiva en temas clave como la salud, orientación jurídica y tutelas, también familia, educación, pensiones, seguridad social, cesantías, consumidor, propiedad horizontal, espacio público y seguridad y convivencia. A poner una queja sobre una inversión de una casalote que tengo en el sur, porque iba pasando y me enteré del stand, entonces pasé la queja y me dieron la información adecuada. Se habría que llegar a la comunidad para que la gente se dé cuenta de que hay una entidad que los defiende, que les hace valer tanto sus derechos como sus deberes. Es importante que la personería haya salido a buscar a los ciudadanos, yo creo que eso acerca más el trabajo que vienen realizando y lo felicito y espero que sigan acercándose a las personas del común. El plan y el programa que se lleva es excelente, ¿por qué? Porque vienen donde nosotros, no vamos donde ellos, sino ellos vienen donde nosotros, el ciudadano. Desde que los más importantes centros comerciales de la ciudad abrieron sus puertas a la personería de Bogotá, se han incrementado los requerimientos ciudadanos de manera significativa. En 2013 hubo 4.023 requerimientos, en el 2014 22.595, en el 2015 28.679 y en tan solo el primer mes de este año ya se han presentado 2.467 requerimientos, para un total en casi cuatro años de 57.764, con un promedio de 14.500 anuales. Asimismo, se han entregado más de 1.300.000 libros de la colección Maestros. Lo más rico es interactuar con las personas que necesitan en sí como la ayuda de la personería y poder colaborarles a todos ellos. Una de mis funciones es realizar como la orientación a los ciudadanos referente a los derechos que pueden ser vulnerados, uno de ellos, el caso que más tratamos acá es la atención en salud, ayudar a las personas. O sea, uno se siente tan gratificado de poder salir de su turno y decir, pude brindar la información, pude decirle a las personas los servicios de la personería para que ellos puedan encontrar una solución a un problema que ellos piensan que es inmenso, pero encontrando la personería puede ser un poco más pequeño. Es un servicio que le brinda a la comunidad, muy bueno, lo recomiendo, le voy a hacer todo a mi vecina de Ayuelo, que es muy bueno y que se acerquen porque es gratis y le solucionan todos los problemas que tienen. Muy contenta de tener un punto donde uno pueda buscar apoyo. Ya vi el folleto, sé que digamos si no convivo bien con mis vecinos, sé a dónde puedo acudir. Si tengo alguna duda legal, también sé a dónde acudir y pues qué bonito que hayan traído al profe Montoya. Es muy conmovedor, es un hombre que da un ejemplo muy chévere para todos. Por todas estas razones y muchas más, y porque ustedes han hecho posible la materialización de este programa, en nombre del señor personero de Bogotá, en nombre de la personería de Bogotá, en nombre de todos los bogotanos, queremos decirles mil y mil gracias, pues sin su valioso aporte, ni esto ni nada, hubiera sido posible. Personería de Bogotá, derechos y deberes, individuo y sociedad.